Nos gustaría compartir con ustedes ya normalmente a su equipo de colaboradores que va a tener en esta nueva administración que le toca presidir 2007-2002. ¿De dónde quedan? ¿Le dio su cuadro? ¿De dónde? ¿Cuáles? ¿Ustedes se ponen en el favor? Muchas gracias. Gracias a Karen, el logo y respondemos a ustedes así, la señora es medio profesor. Gracias.